Pésimo servicio. Lleva la pelota a zona de peligro. Esa pelota ha salido en lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Brillante la pelota como pasan las líneas. Le ha pegado un zapatoso. Brillante el arquero. Se preparan para el tiro de esquina. Están los grandotes en el área. Lleva la pelota. ¡Otro tiro de esquina! Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito. Porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. ¡Otro tiro de esquina! Se termina el partido. 4-0 el repaso. El triunfo lo mete entre los mejores dos del torneo. Y una gran oportunidad para alzar la copa. Ya se ven preparados para eso. ¡Epa! Este es buena. Para romper el empate se viene. ¡Pelota con ventaja el compañero! ¡Buen disparo! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡La tiene y está Florex! ¡Brillante el arquero! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Formidable la comba! ¡Quizá por acá encuentra la oportunidad! ¡El disparo! ¡Llega muy bien a quedarse con la pelota! ¡Pede ser de peligro! ¡Horrible! ¡Viene! ¡Le pega y le pega bien! ¡Buen! ¡Entresiones de peligro! ¡Tremenda oportunidad y la va a clavar! ¡Está para pegarle! ¡Brillante la pelota como pasa a las líneas! ¡Le ha pegado un zapatoso! ¡Brillante el arquero! ¡Brillante el arquero! ¡Brillante el arquero! ¡Te das de ¡ teilweise la pelota! ¡Gracias! 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 Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. No hay nada más que decir que arranque el partido. Le saca la pelota que sigue libre Transporta la pelota a zona de ataque Creo que nos apagamos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Rodríguez Va por afuera ¿Qué metió? Una comba Y la defensa se queda con el balón Elegancia para el servicio Espectacular el pase Encuentran espacio para seguir jugando Flores Y ahí le pega la pelota Con qué facilidad le sacó la pelota Qué bien que ha logrado meter la frente a esa pelota Se acerca y crea peligro Es para pegarle No está para nada contento con ese disparo Lo intentó, que es lo importante Pero mirá dónde salió Tienen la pelota ahora, ¿qué podrán hacer con ella? Quizá por acá encuentra la oportunidad El Cebolla Rodríguez Bueno, es que está diciendo yo Yo no llongé Aquí taste and eye Yo no voy a dejar Peña Medina Yo no ll risk Para Van A B Sedal Gracias. Flores. Entra el jugador y quizá tenga una. Muy buen anticipo del balón. Qué bien recibió esa pelota. Cómo la durmió. Puede venir el de la ventaja. Y mira si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Levantaron. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Cuando él te llegue y mete la cabeza es imposible pelear con él. Es increíble que bien le pega con la cabeza. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. ¡Epa! Este es buena. Y seguramente lo va a hacer. Y así le pega la pelota. ¡Y entra el gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de embarcar y le han empatado. Falta de concentración. Ha llegado el empate que equilibra el partido. ¿Se podrá definir? Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Diego Godín. Nicolodeiro. Se la han robado fácil. Aquí puede haber una oportunidad. va con el zapatazo. Su anotación era de esperarse. Ya era hora. Rodríguez. Rodríguez. Bueno, la entrada. La pelota sigue suelta. Edinson Cavani. Lleva la pelota a zona de peligro. Siga, siga, dice el árbitro. A ver qué pasa. Esa pelota se queda en la defensa. Este tiro libre es casi gol. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó, corrió la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. ¡Gol! El gol que les da la ventaja en el partido.